Doña Doris García fue intervenida el pasado 5 de febrero. Desde hace 18 años tenía problemas de corazón. Específicamente le crecía de manera anormal, a tal punto que le impedía respirar. Después de años de tratamiento, su única esperanza era un trasplante de corazón y se convirtió en la paciente número 10 que lo recibe en el Hospital Calderón Guardia. Ingresó a la unidad y hubo necesidad de darle soporte vital, intensivo desde el principio y luego dichosamente apareció un donante y se pudo hacer el trasplante. La evolución ha sido satisfactoria. Doña Doris de Guanacasteca, madre de dos hijos y ama de casa, esta mañana le dijo a Telenoticias sus primeras palabras a la prensa. Gracias a las personas que donaron los órganos, bendiciones para ellos, bendiciones para todo el pueblo de Filadelfia. Filadelfia, los quiero mucho y a todos los alrededores porque sé que todas esas intenciones, por eso estoy aquí. Gracias, infinitamente verdad, gracias a todos. Los médicos del Calderón Guardia insisten en que la clave para esta cirugía es la donación de órganos. Solo en ese hospital hay 10 pacientes esperando un corazón. La otra cosa importantísima que quiero que sepan es que este programa no interfiere con la lista de espera de pacientes a operarse de corazón. Nosotros este tipo de trasplante lo hacemos en la noche, en la madrugada, es un procedimiento muy bien planificado. Doña Doris permanecerá en el hospital por varios días más. Recordemos que en enero también recibió un trasplante de corazón un joven de 17 años, vecino de Goicochea, y que ya, dichosamente, está en su casa.